estamos en parís hola familia bienvenidos a otra aventura de ese caiblock hoy te llevamos nada más y nada menos que a parís estamos hablando de una de las ciudades más famosas y visitadas de todo el mundo desde la torre eiffel hasta la catedral de notre dame recibe alrededor de 70 millones de visitantes al año y cuenta con un sinfín de cosas por hacer y aquí te contamos cuáles son las imprescindibles para una primera visita empezamos desde muy temprano y nos dirigimos a la estación de metro más cercana y es que parís es una ciudad enorme con 20 distritos distintos pero por suerte cuenta con una red de transporte excelente que te lleva a todos lados en cuestión de pocos minutos el billete sencillo de metro cuesta un euro con 90 pero nosotros hemos decidido comprar el bono ilimitado de tres días por unos 26 euros el menú de la máquina se puede poner en español así que te resultará súper fácil de entender y así de fácil es como llegamos a nuestro primer imprescindible de este gran recorrido estamos en la plaza del trocadero que es una de las plazas más famosas ya que aparte de ser una plaza sirve de mirador hacia la torre eiffel ya que está en altura y aquí en esta plaza se encuentra el palacio de chello perdóname la pronunciación porque hablo muy bien francés esta plaza pertenece al barrio trocadero considerado uno de los más elegantes de la ciudad nos parece un lugar ideal para empezar nuestro recorrido por la ciudad además desde aquí podrás sacar la foto perfecta para el recuerdo este palacio se creó para una posición universal y actualmente es un complejo de varios museos durante nuestra visita habían unas pequeñas obras de mantenimiento pero hasta de eso la gente aprovecha para sacar una buena foto creativa desde la plaza bajamos a los jardines de trocadero un plazo espacio verde con unas fuentes majestuosas bonitas a pesar de estar apagadas durante nuestra visita vas a tener las fuentes desactivadas no se puede ver lo bonito que sería esto en realidad pero bueno seguramente cuando tú vengas y eso estará completamente activado y si no es así bueno deja el comentario y así es como nos acercamos a uno de los monumentos más visitados de todo el mundo al cruzar la calle nos encontramos con el precioso río cena para llegar al otro lado tenemos que pasar por el histórico puente de jena que es de piedra y une la parte de trocadero con el campo de marte que es donde se encuentra nuestro próximo destino la torre efe y estamos a los pies del símbolo más importante de toda la ciudad de parís de todo el país seguramente que es la imaginada menos que la torre efe una torre de hierro de 300 metros de altura nada más y nada menos que te sientes pequeñísimo aquí la construyó gustavo y felca como muchos sabéis tenemos dos muchos monumentos importantes por a lo largo del mundo como la estatua de libertad y el puente louis de oporto la construcción de la torre tardó más de dos años y actualmente recibe unos 7 millones de visitantes al año vamos a subir la torre efe a pie por escaleras que aparte de ser más barato para mí toda una experiencia que aunque tenga vértigo pero me hace muchísima ilusión subirla a pie porque ya la primera vez la subí en ascensor y fue como un poco bueno bueno lo vamos a intentar a ver ok yo creo que es bastante intimidante porque ustedes están viendo el tamaño de esta torre bueno vamos a subir ya por las escaleras hacia el segundo piso de la torre efe existen varias opciones desde subir en ascensor a la segunda planta a la cima otro combinado de ascensor más escaleras etcétera etcétera todos los detalles en la descripción de este vídeo bueno la torre efe está así como media tapada porque la está poniendo bonita para los ojos olímpicos de 2024 pues si las olimpiadas de 2024 tendrán lugar aquí en parís subir al primer piso son como 328 escalones para el segundo yo calculo que será más o menos lo mismo así que en total redondeando serán con unos 700 escalones 700 y algo hasta la segunda planta que es a donde vamos a ir pues no familia luego leímos y resulta que son unos 1600 escalones hasta la segunda planta que te parece por suerte vale muchísimo la pena las vistas son impresionante aparte de eso podemos encontrar una tienda oficial y hasta un restaurante bueno aquí se puede ver el campo de marte que es un campo muy extenso que da la bienvenida a la torre efe desde el otro lado ahora te llevamos a ver y conocer la fascinante historia de este lugar y mucho más pero antes un mensaje del patrocinador de este vídeo parís es una ciudad enorme no solamente en dimensiones sino que también tiene un montón de cosas que hacer que ver que comer bueno nosotros como siempre en cada ciudad nos gusta ubicarnos bien poder traducir las cosas ver dónde queda un lugar donde queda el otro ver recomendaciones y para ello necesitamos una buena conexión de internet y qué puedes hacer para tener una buena conexión de internet pues existen varias opciones la primera de todas es usar los datos de tu compañía estándar de teléfono pero esto es un problema en muchísimos casos ya que te pueden cobrar muchísimo dinero además porque tienen un límite de gigas también podemos conectarnos a una red wifi pero estamos expuestos a posibles hackeos y robo de información podemos comprar una sim física en destino pero perdemos tiempo buscando y no tenemos garantía de que sea buena pero tienes la opción de tener una tarjeta es sin de hola fly que son las que nosotros usamos en nuestros viajes y las puedes utilizar en más de 130 países y en 45 de ellos con datos ilimitados y lo bueno de esto es que no es una tarjeta física sino que es una tarjeta totalmente digital en el momento que la compres recibirás un código qr el cual tendrás que escanear y en cuando llegas a tu destino sólo tendrás que activarlo su entrega es inmediata la recibirás en tu correo y no tendrás que sacar ninguna tarjeta en tu móvil porque digital como dije anteriormente y mantendrás tu whatsapp todos tus contactos y demás datos en tu teléfono y lo mejor de todo es con la fe nos ha regalado un 5% de descuento para todos vosotros para que de este descuento solamente tenés que introducir el código se cae blog 5 en vuestro proceso de compra y automáticamente se les añadirá el descuento les dejamos el enlace abajo en la descripción del vídeo y disfrútenlo mucho sigamos con el viaje ahora sí continuamos por donde lo habíamos tejado y estamos en el campo de marte que jardín muy famoso muy extenso que da la bienvenida a torre y ser por el otro lado se llama campo de marte porque aquí antiguamente el ejército hacía maniobras militares y por tanto debe su nombre al dios de la guerra marte el dios romano de la guerra como curiosidad es que muchísimo antes bueno al principio de todo este campo era un campo de hortaliza lo podéis creer aquí me dio la ciudad actualmente se trata de uno de los muchos jardines de parís donde la gente va a relajarse descansar o hacer un picnic con la impresionante torre eiffel de frente este acceso totalmente gratuito aunque durante nuestra visita estaban haciendo trabajos de mejoras y el campo central tenía el acceso limitado en otras ocasiones sí que lo pudimos ver en su máximo esplendor sabías que parís está considerada la ciudad más romántica no por nada le llaman la ciudad del amor este es uno de los monumentos más importantes de todo el país es el palacio nacional de los inválidos y es muy importante porque aquí se encuentra entre otras cosas la tumba de napoleón en su interior ese edificio es súper impresionante sobre todo su cúpula porque es dorada y con la luz del sol al atardecer se queda brillando es muy bonito el rey luís décimo cuarto mandó a construir este increíble edificio para alojar a todos los soldados heridos e inválidos por la guerra como agradecimiento por servir a la corona el complejo cuenta con dos iglesias entre ellas la del domo también alberga el museo del ejército de parís aquí es donde se encuentra la tumba de napoleón algo que debes de tener muy en cuenta si vienes en invierno es que anochece muy temprano a eso de las 4 de la tarde ya el sol se está yendo así que empieza temprano para aprovechar al máximo y estamos en uno de los puentes más simbólicos de toda la ciudad el puente de alessandro tercero que cuenta con cuatro pilares y cuatro caballos alados dorados que representan el arte de las ciencias el comercio y la industria sin duda se trata de un puente precioso que tienes que visitar durante tu visita todos estos días hemos estado desayunando aquí en el boda mí que es como una cafetería que hace también panes dulces y todo está muy rico en un precio económico sobre todo para la bollería y los bocadillos pero el café un poquito caro pero bueno yo creo que son los precios estándares de aquí de parís está muy bueno lo recomendamos si vienen para acá ahora nos dirigimos a otro lugar que no te puedes perder en parís se trata nada más y nada menos que del segundo museo más grande de todo el mundo nos encontramos en el museo del louvre uno de los museos más famosos del mundo yo creo que incluso el más famoso ya que en su interior alberga obras tan importantes como la yoconda la mona lisa para todos de leorardo da vinci o la venus de milo una escultura de la antigua grecia en el exterior del museo podemos encontrar la gran pirámide de 35 metros que además sirve de entrada al museo y bueno además de esta gran pirámide otras pequeñitas más repartidas y hay una especial ya que está invertida o sea la punta la podemos encontrar dentro del centro comercial carrusel del louvre que iremos en un momentito es el museo de arte más visitado del mundo ocupa alrededor de 15 hectáreas de lo que era originalmente una fortaleza luego reconstruida en palacio real antes de ser el museo que conocemos hoy el museo gigante aquí te puedes pasar un día entero contemplando todas sus obras la mayoría de la gente viene a ver la mona lisa pero hay muchísimas más obras que descubrir no solamente es toda la mona lisa puedes comprar tus entradas online o aquí mismo en la entrada si te quieres evitar hacer una cola larguísima entonces recomendamos comprar las entradas online ya que así te ahorrarás el tiempo de espera para llegar a taquilla ojo comprarlas online no garantiza que no tengas que hacer colas pero si reducirá muchísimo el tiempo de espera a unos 10 a 15 minutos y aquí detrás de mí está la famosa pirámide invertida en el centro comercial carrusel del louvre que también está la entrada subterránea bueno desde este centro comercial al museo nos encontramos en el arco del triunfo del carrusel que ahora mismo está en obras pero bueno este arco servía de entrada entre el palacio de las tuyerías el antiguo palacio que ya no existe y el palacio del louvre actualmente es el famoso museo del louvre y bueno este arco tiene unos relieves que representa las batallas napoleóricas y a muy pocos pasos encontramos otro lugar muy concurrido y querido de la ciudad estamos en el jardín de las tuyerías que un jardín muy precioso muy amplio y además fue el primer jardín de carácter público de toda la ciudad de parís y bueno este jardín muy importante porque aquí estaba el palacio de las tuyerías jorgarse de napoleón primero pero fue devastado este jardín es muy extenso sobre todo en vernos que vienen los parisinos a tomar el sol a relajarse a pasar el perro a hacer ejercicio a manejar barquitas teledirigidas en las fuentes que ahora mismo están totalmente congeladas sin duda alguna se trata de uno de los jardines más encantadores de parís y además es un bonito paseo hacia la plaza de la concordia luego más al fondo al arco del triunfo y si vas para el otro lado al museo de luz y estamos en la plaza la concordia una de las más importantes y más grandes de todo el país y es muy curioso porque aquí podemos ver un gigantesco obelisco del antiguo egipto o sea tiene más de mil años y pertenecía al templo de luxor pero es que esto es inmenso aquí está el parque del jardín de las tuyerías la torre eiffel por allá el obelisco de la rosa la concordia los campos del isio me siento pequeñísimo algo que notarás es que en parís encontrarás muchos puestos de comida callejera que venden desde perritos calientes a las famosas crepes estamos en la avenida de los campos del isio que según los parisinos la calle más hermosa de todo el mundo bueno esto lo tendremos que valorar y es que me imagino que cada uno tiene su propia opinión es la verdad que muy bonita está muy bien cuidada y aquí podéis encontrar un montón de tiendas de lujo restaurantes teatros y además un la plaza de la concordia con el famoso arco del triunfo al final del todo estamos hablando de un recorrido de unos dos kilómetros pero merece muchísimo la pena y si eres fanático de stranger still aquí en medio de los campos del isio tienen la tienda oficial de stranger still por tiempo limitado no sabemos cuánto tiempo va a estar aquí así que bueno igual puede ser cuando venga no esté en esta calle podemos encontrar la famosa repostería de lujo la dobi que fueron los inventores de los macaroons dobles y bueno como veis el lugar es muy popular porque hay que hacer una cola inmensa pero seguramente valdrá la pena después de un paseo agradable llegamos a otro de los grandes imprescindibles de parís y nos encontramos uno de los monumentos más importantes de toda parís de toda francia y es el arco del triunfo que este monumento conmemoró la victoria la batalla de austerl y por parte de napoleón y lo mandó el mismo construir se puede subir a lo alto del arco por cualquiera de las dos torres el interior también es un museo y lo sorprendente del arco es que debajo en su base hay una tumba de soldado anónimo de la primera guerra mundial para acceder debemos de cruzar la rotonda por un túnel subterráneo que nos permite llegar al otro lado en la base del arco podemos encontrar los nombres de las batallas ganadas y de los más de 500 generales franceses algunos de ellos con sus nombres subrayados lo cual significa que murieron en combate sabías que parís cuenta con islas naturales en el río sena pues fue precisamente en una de ellas llamada y de la citae donde se fundó parís y donde se encuentra nuestro próximo imprescindible y esta la famosa catedral de notre dame que es muy famosa yo creo que la catedral más famosa de todo el mundo ya sea por la novela de nuestra señora de parís o la adaptación cinematográfica animada de disney el jorobado de notre dame es una de las catedrales góticas más antiguas de todo el mundo y desde sus dos inmensas torres se pueden observar unas vistas magníficas de la ciudad de parís pero seguramente como muchos sabréis desde 2019 hubo un gran incendio que hizo que parte de la catedral se derrumbara y ahora mismo está en reconstrucción en esta misma isla podemos encontrar la santa capilla una iglesia considerada una joya arquitectónica de estilo gótica con unas vidrieras impresionantes nos dirigimos a la plaza vendón donde se encuentra otro de los grandes monumentos de la ciudad y aquí está la famosa columna de bondum que fue levantada en honor a la victoria de napoleón en austerlitz simula la columna de trajano que está en roma esta columna no siempre ha estado aquí ya que durante una época los parisinos las decidieron quitar porque era un homenaje a la falsa gloria pero posteriormente la volvieron a levantar y puede no ser porque tiene un montón de relieves que en cuenta la historia de esta guerra la plaza vendón es la más lujosa de toda la ciudad hogar del hotel ritz tiendas de grandes marcas y joyerías ahora nos dirigimos a un barrio muy especial nos encontramos en el famoso barrio latino de parís y este barrio es muy famoso ya que es un lugar muy animado que contiene muchísimos locales de restauración se llama barrio latino porque antiguamente aquí residían los estudiantes de latino es un barrio muy animado lleno de tiendas pero sobre todo de sitios donde comer aquí encontrarás muchísimas creperis y restaurantes de todo tipo así que si tienes hambre este es el lugar ideal porque aquí en parís vas a encontrar un montón de boinas como esta y hay un montón de turistas con ellas puestas en este barrio podemos encontrar el panteón de parís uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad alberga más de 70 tumbas de personajes famosos de francia entre ellos marie curie ahora pasamos de uno de los barrios más populares a lo que es probablemente el más famoso de todos se encuentra en una colina de 130 metros de altura por lo cual nos encontraremos con muchas calles empinadas y escaleras estamos en montmartre uno de los barrios más famosos y pintorescos de toda la ciudad este barrio muy bonito como están apreciando y hay un montón de gente pero hace muchísimos años este barrio era considerado un barrio muy marginal porque aquí estaban todos los burdeles y cabaret de parís pero bueno gracias a la labor de muchísimos artistas que fueron viniendo a vivir a este barrio fue cogiendo más caché más protagonismo y hasta día de hoy es un barrio muy importante y famoso también es conocido como el barrio de los pintores y es que al dar un pequeño paseo por esta preciosa plaza salta a la vista el porqué no crees aquí los subenarios está súper bonito me encanta esta bandera quita del muran rus pero claro el tema es que nosotros estamos viajando mucho siempre y no podemos realmente vendían un montón de cosas bonitas así que si eres de los que compra cosas durante los viajes este barrio te encantará y nos dirigimos a uno de los monumentos más importantes de todo el barrio y nos encontramos en la basílica del salado corazón que es uno de los monumentos más importantes de todo parís está en el monte montmartre lo cual hace que esta basílica se vea desde casi cualquier punto de toda la ciudad se puede llegar aquí caminando a pie subiendo escaleras y cuestas o bien puedes escoger el funicular estamos ante uno de los lugares sagrados más importantes de la ciudad se puede acceder a ella de manera gratuita sin embargo si quieres subir a su cúpula o bajar a la cripta tendrás que pagar entrada y aquí alrededor de salado corazón los enamorados sellan su amor con los candados qué te parece vas a dejar tu candado cuando vengas a parís el sagrado corazón y alguna de las escapadas que puedes hacer cuando vengas a parís es decir al palacio de versalles que te tomarán aproximadamente un día un medio día este palacio cuenta con 800 hectáreas de jardines y es uno de los más conocidos de todo el mundo otra escapada sería disneyland parís pero para eso necesitas mínimo un día por parque y son dos para que lo tengas en cuenta nos encontramos en el cabaret más famoso de todo el mundo el moulin rouge ha estado en funcionamiento desde finales de los años 1800 pero saltó a la fama mundial tras la película de nicole kidman moulin rouge como pueden ver su fachada es hermosa el espectáculo de dos horas cuenta con opción de cena y bebidas los precios van desde los 100 a los 400 euros en su versión big nos encontramos en el palacio y jardines de luz en burgo y este lugar es muy 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 bonito y muy grande es un parque gigante y este lugar fue construido a medida petición nada más y nada menos que de la familia medici la familia italiana esto es inmenso o sea aquí no repararon en gastos y bueno tiene una curiosidad porque este lugar fue usado anteriormente como prisión y durante la época nazi como cuartel de los alemanes a día de hoy aquí en este palacio se encuentra el senado francés como ves parís está lleno de jardines hermosos y es muy fácil escaparte del ajetreo de la ciudad ahora en cuanto a fotos queremos llevarte a un lugar perfecto para que saques la mejor de todas y si te quieres hacer una de las fotos más instagram de hable de todo parís tienes que venir aquí a la rue de la universidad 228 y tendrás una foto súper guapa con la torre eiffel de fondo cae la noche en parís y aún nos quedan algunos lugares para mostrarles como la llama de la libertad que queda justo encima del puente donde se accidentó la princesa diana por lo cual se ha convertido en un memorial lleno de fotos flores y velitas este edificio no es un templo griego no es un templo del antiguo imperio romano sino que es una iglesia en la iglesia de la madelén y tiene este estilo porque su construcción ha sido un poco montaña rusa ya que en un principio esto iba a ser un templo de culto al ejército de napoleón pero como el ejército de napoleón fracasó en la campaña rusa pues finalmente decidieron que este templo tenía que ser una iglesia y ya que estás en parís no puedes dejar de visitar las galerías la fayette que son unos grandes almacenes de lujo de hecho es la cadena de este tipo más grande de toda europa esto es súper impresionante el estilo que hay aquí también es un lugar muy caro y mire el árbol de navidad pedazo de árbol de navidad de no sé cuántas plantas y si vienes en navidad como nosotros entonces vas a alucinar con todas las decoraciones muy cerca de aquí encontramos uno de los edificios más hermosos de la ciudad y esta ópera de fallada tan impresionante es una de las óperas más famosas de la ciudad y es la ópera de garnier seguramente durante el vídeo te ha llamado la atención la luz que emite la torre eiffel por las noches y es que además de estar completamente iluminada también cuenta con un faro que puede llegar hasta los 80 kilómetros en noches despejadas además de eso al caer la noche podemos disfrutar de un espectáculo de luces que consiste en el parpadeo de 20.000 luces led obviamente lo teníamos que ver como ves estamos ante una ciudad sorprendente con mil cosas por hacer estas han sido sólo nuestras imprescindibles pero hay muchísimo más por descubrir y explorar y lo mejor de todo es que la aventura no tiene por qué terminar aquí qué les parece si ahora nos vamos a budapest otra de las ciudades más sorprendentes de europa no 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 no